VIDEA NOTICIAS INFORMA Mucho trabajo, mucha acción, mucho trabajo coordinado, vemos que las cosas van avanzando, como bien lo señalamos, en un esfuerzo conjunto, Estado, Federación y Municipios, que es la fórmula correcta para seguir saliendo adelante, para transformar municipios, para continuar avanzando. Aún las cosas no se terminan, creo que hay mucho por hacer, tanto en el trabajo que el Estado viene realizando, como en los municipios, pero creo que hay un avance considerable, creo que hay mucho trabajo todavía por delante, pero confiados de que poco a poco se ha ido avanzando en la transformación de Michoacán en general. No ha sido sencillo, por las condiciones adversas, las dificultades financieras que tanto los municipios como los estados atraviesan hoy en día, pero creo que en el esfuerzo conjunto, como te menciono, entre sociedad, gobiernos, creo que las cosas pueden salir avanzando. Y entonces hoy, reconocer al ayuntamiento, al alcalde, todo este esfuerzo y este trabajo, y que ojalá sea todavía mucho más, ¿no?, para el año que viene. El señor gobernador tiene una clara visión de la región de la Piedad y de todo el Estado, ¿cuáles son los planes para esta nueva gestión que empieza, termina este informe? Y lógicamente estamos entrando a un rumbo del cierre de ejercicio, prácticamente a un año, ¿cuál es la visión del señor gobernador para seguir apoyando a estos ayuntamientos? Bueno, estos ayuntamientos en esta región, como bien lo dijo, es una región potencialmente productiva, potencialmente económica. Hay muchos proyectos en puerta, acá se han mencionado algunos, que tienen que ser concluidas, más de 64 obras por parte del Estado, algunas ya concluidas, otras más con el 70% de avance, ya listas para concluir, seguir detonando el desarrollo económico, con las inversiones mencionadas como la de BAFA, muchas otras más que se están trabajando, y concluir todavía el hecho de que se llegue al cumplimiento del segundo informe de gobierno, no significa que las cosas están terminadas, hay que seguir trabajando para terminar y cumplir las metas de este 2017, y seguir impulsando y apoyando en todas sus vertientes a esta región, con programas sociales, con el esfuerzo en materia educativa que se está haciendo, con el tema agrícola, que es altamente productiva también aquí en la Piedad, y que se está impulsando mucho, y seguir conservando el número uno nacional que tenemos en el Estado, por más de 64 mil millones de pesos, como lo hemos mencionado. Entonces, hay mucho por hacer, yo diría que no decaiga el ánimo, que sigamos trabajando juntos, que solamente así, unidos, es como podemos sacar adelante al Estado. Nos encontramos con el senador, para todos, con mucho cariño, señor Senador, ahora que nos visitas acá, por la piedad que te ha aparecido el informe de esta administración. Bueno, me parece que tenemos la presentación de un documento serio, un documento que habla de las aspiraciones, de los logros de un ayuntamiento y de un municipio que ha venido trabajando intensamente. Creo que en la piedad hoy se está dando un proceso muy importante de una de las aspiraciones que tenemos en Michoacán. Cuando somos el principal productor agrícola del país, tenemos que ir hacia la agroindustria. Hoy la piedad está siendo parte fundamental de esta estrategia que venimos impulsando desde hace muchos años, y que hoy debemos estarnos felicitando a todos los michoacanos por ser principal productor agrícola, pero que tenemos que ir al encuentro del desarrollo de la segunda etapa, a la agroindustria. Aquí se está estableciendo ya infraestructuras como las de BAFAR, como el desarrollo de manejo de granos y productos ya terminados de cerdo, como jamones que vienen haciendo los señores Vibriesca. Y bueno, la piedad hoy está dando muestra de ese gran dinamismo que necesitamos en todas las diferentes regiones del Estado. El senador José Asensio Orihuela Bárcenas nos comenta acerca del Tratado de Libre Comercio. El sector agropecuario ha sido quizás dentro de las partes del tratado uno de los más dinámicos, en donde México ha logrado una evolución muy importante. Hace 23 años, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, siempre estábamos los mexicanos hablando de que era atípica la situación del campo mexicano con el campo estadounidense y con el campo de Canadá. Hoy, a poco más de 20 años, escuchamos los planteamientos de los representantes de Estados Unidos diciendo que México les ha ido ganando en el Tratado de Libre Comercio. Eso debe ser un motivo de satisfacción, pero más que eso debe ser un motivo para esforzarse, para trabajar con mayor interés. Hoy los mexicanos sabemos que podemos competir, que podemos ganar el mercado y que podemos ser mejores que los mejores del mundo, que son los canadienses y los americanos en el sector agrícola, pecuario y frutales, hortalizas y demás. El gobierno municipal, a través del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento, elaboran ya un proyecto para la reposición y renovación de la tubería de agua potable del primer cuadro de la ciudad, la cual presenta fallas y fugas internas producto del desgaste de las mismas. Esto mismo fue lo que ocasionó que la semana pasada se presentara una fuga de agua en una de las líneas principales de conducción que abastece una gran parte de la zona centro de la ciudad. El daño se originó en la tubería principal, que mide 10 pulgadas, y que producto del desgaste y la presión del agua, provocó las dos fugas en la calle Plazuela Cabadas, entre Juárez y Mariano Jiménez, las cuales ya fueron reparadas. A decir del director del organismo operador del Zapas, la falla fue producto del mal estado en que se encontraba la tubería, la cual data de aproximadamente 50 años, por lo que el desgaste del empaque y lo dañado de la misma, aunado a la presión que existe en la red, fueron los causantes de la fuga. Rubio Olivares informó que inmediatamente después de detectar la falla, personal del organismo operador se dirigieron a realizar los trabajos de reparación correspondientes para el restablecimiento del servicio, el cual quedó terminado. Sin embargo, debido a esta experiencia y por instrucciones del alcalde Juan Manuel Estrada Medina, ya se trabaja en la elaboración de un proyecto para la sustitución de la red de agua potable y drenaje de la zona centro de la ciudad, ya que en términos generales, por la antigüedad de la misma, es muy susceptible a presentar fugas de este tipo. Como una forma de estimular a los niños y jóvenes deportistas del municipio, el alcalde Juan Manuel Estrada Medina entregó un total de 11 incentivos económicos al igual número de niños y adolescentes que participaron en el cuarto campeonato nacional de fitness atlético realizado en la Ciudad de México. Los alumnos que recibieron del alcalde su apoyo económico forman parte del gimnasio Sandra Fitness Internacional, quienes asistieron al campeonato nacional realizado en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Con lo anterior, el presidente municipal refrenda su compromiso por la niñez y sobre todo por apoyar el deporte. El alcalde Daniel Zárate Estrada visitó la colonia Santa Cruz en Humarán, donde supervisó los trabajos realizados en la obra de pavimentación sobre la calle Laurel. En el lugar, se contó además con la presencia del director de Obras Públicas, quien mencionó que esta primera etapa tendrá una inversión de $989 mil pesos, realizada a base de concreto hidráulico. En el lugar, el alcalde acompañado de algunos ciudadanos recorrió el lugar donde mencionó que en dicho proyecto se integró la construcción de una nueva red de agua potable, así como los servicios básicos hidrosanitarios, mismos que también se realizan sobre la calle Clavel, aledaña en el lugar de igual manera. Comentó que se espera un tiempo aproximado de un mes y medio cuando concluyan los trabajos y sean los ciudadanos quienes ahora puedan transitar de mejor manera sobre este lugar. Con el objetivo de fortalecer e incentivar nuevos medios de comunicación a favor de la comunidad universitaria y población en general, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Univim, realizó la presentación formal de sus nuevos modelos de comunicación institucional, como la aplicación móvil, el sistema de tickets y las mejoras en el chat en línea. La rectora de la Univim, Silvia Mendoza Valenzuela, destacó que la innovación tecnológica en la institución tiene por objetivo brindar una mejor atención a los usuarios y ciudadanía en general, para incrementar la cobertura educativa en prácticamente todo el territorio michoacano, ya que los estudiantes podrán realizar sus estudios desde su teléfono celular a través de la app. Indicó que con acciones como esta, la Univim se perfila para ser la mejor institución pública que ofrece educación superior en línea a nivel nacional, tal como lo ha instruido el gobernador Silvano Orioles Conejo, quien estableció en sus principales ejes de gobierno la educación para todos y el impulso al desarrollo científico, tecnológico e innovación. Gracias a las gestiones del gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo, a través de la Secretaría de Salud de Michoacán y el Seguro Popular, este año el gobierno del estado realiza una inversión histórica de alrededor de 450 millones de pesos en materia de salud para fortalecer la infraestructura y mejorar la atención a los habitantes de los pueblos indígenas de la entidad. Sensibles a las necesidades de este sector de la población, tanto el mandatario estatal como el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, han trabajado de manera cercana a la gente para conocer de manera personal sus demandas y de acuerdo con las posibilidades financieras satisfacer las necesidades, principalmente en el abasto de medicamento y especialistas. Entre las principales obras de salud que benefician a los habitantes de los pueblos indígenas se encuentra la ampliación del Centro de Salud de Nahuatlén, donde se invirtieron más de 18 millones de pesos. Para la ampliación del Hospital Integral de Charán, que recientemente fue inaugurado, se destinaron 73.3 millones de pesos para equiparlo con instalaciones modernas para el servicio de los habitantes de 13 municipios de la región. Además de 121 millones para el nuevo Hospital General de Zacapu, que aproximadamente inaugurará el gobernador Silva Nobreles Conejo y que contará con tecnología e instalaciones de primer nivel. También 80 millones de pesos y etiquetados para la construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil de Uruapan, que está por arrancar. En lo que respecta a la dotación de ambulancias, se otorgaron 23 unidades a los municipios con población indígena de Nahuatlén, Cherán, Zacapu, Tanuato, Angangueo, Ocampos y Tácuaro, Los Reyes, Tingüindín, Chilchota, Paracho, Taretan, Uruapan, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante y Tzintzunzan, entre otros. Después de 20 años en los que estuvo en el olvido, el gobernador Silva Nobreles Conejo entregó completamente remodelada y dignificada la base de unidad de restablecimiento del orden público, que tuvo una inversión de 19.9 millones de pesos, además de otorgar armamento y municiones a siete municipios. Ahí el mandatario estatal expuso que el activo más importante que pretende dejar a Michoacán es en materia de seguridad. Por ello, la policía debe de ganarse el respeto de la ciudadanía, haciendo las cosas bien, trabajando con rectitud y honestidad, y estas acciones vienen a reforzar fuertemente esta labor. En presencia de los representantes de los poderes legislativo y judicial, además de las y los integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán, Silva Nobreles consideró fundamental el mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad, dotándolos y capacitándolos con infraestructura, equipo, capacitación, en una misma línea encaminada a conformar la mejor policía del país, apegada al estricto cuidado de los derechos humanos. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, manifestó que hoy el Grupo de Operaciones Especiales recibe el nombre de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, con la intención de que la cercanía y la confianza con la ciudadanía se consolide a pasos firmes y pronto sea una realidad. Videanoticias informó.